Es un tacoima de corrupción que está poniendo en vilo a muchas autoridades del gobierno central, especialmente lo que puede ser el presidente Henry Nina, el ministro de Obras Públicas, pero también el denunciante en este caso, que es el diputado de vista Héctor Arce. Y esto porque el ministro de Justicia, Iván Lima, el fin de semana, ha lanzado una información que obviamente pone en aprietos a lo que es en sí este proceso de presunta corrupción en la administradora boliviana de carreteras. Ha informado que el testigo protegido que fue planteado por el denunciante Héctor Arce habría fallecido en Estados Unidos, o más bien falleció, en un accidente de tránsito. Y le pide al denunciante poder hablar de este tema, no solamente de calumniar, difamar o hacer denuncias por hacerlas. Le pide que hable de este tema, que es el tema del testigo protegido, en el caso ABC, y deje de mentir y victimizarse. Esto ha ocasionado muchas repercusiones políticas este fin de semana y también en esta jornada de lunes. Y vamos a tocar este tema para iniciar este informativo. El viceministro, Jorge Silva, también se ha referido al tema del ABC y lo que está pasando al interior. Él dice que no se debe politizar este caso, se debe buscar información verídica y no distorsionada. Este tema no debe servir para enfrentarnos entre masistas. Es decir, pide de que se transparente y se dé información precisa y no enfrentarnos entre miembros del gobierno, dijo el viceministro Silva. Es un tema que concierne a una investigación, ya lo dijo el ministro Iván Lima, que al parecer no se está diciendo la verdad o toda la verdad con este lamentable tema que genera una preocupación en la población, porque se trata de una denuncia de corrupción de varios millones de bolivianos. Ha mencionado el ministro de que el principal testigo ha fallecido en Estados Unidos, que se ha recuperado también cerca de 8 millones de bolivianos de la supuesta corrupción que se hubiera denunciado y que las cosas no se están diciendo como son. En todo caso, estos aportes, estos elementos, tienen que ser parte de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público a objeto de determinar las responsabilidades que en su caso puedan encontrarse. Lo que ha pretendido el ministro es de que estos temas no se politicen. Si bien es cierto, hay una confrontación de ideas y de posiciones al interior del MAS, estos hechos no deben politizarse, sino más al contrario, debemos aportar con todos los elementos que sean de nuestro conocimiento a fin de que la investigación sea transparente, sea oportuna y objetiva. Pero en la medida que politicemos entre nosotros estos temas, lógicamente se distorsiona la investigación, pero que de ninguna manera debería servir como instrumento para enfrentarnos entre masistas o como un instrumento para atacar a una u otra autoridad. Y hay más ingredientes dentro de este caso, ya que el ingeniero Carlos Chipana, uno de los miembros de la comisión calificadora que está involucrado en esta presunta corrupción en el tramo Sucre-Yamparades, y donde supuestamente se recibió COIMA para beneficiarse económicamente de este proyecto millonario en Sucre, a través de su abogado ha planteado que se cierre el caso ABC COIMAS. Y esto porque el testigo protegido, o el testigo clave más bien, ha fallecido y no va a ser válido el testimonio que él tendría que haber dado para ser parte de este proceso, de esta investigación. El abogado pide de que se cierre este caso y más bien se investiguen las causas por qué falleció el testigo clave en esta investigación. Bueno, ante las últimas declaraciones que obviamente fueron sorpresivas por el ministro Lima, en el cual ha establecido de que el testigo protegido habría fallecido en el país de los Estados Unidos, bueno, nosotros prácticamente vamos a pedir que se cierre este proceso de investigación del ABC, ya que la base fundamental, ya que la base y la pieza fundamental ha sido la declaración de este testigo protegido. Y el día de hoy, si entramos nosotros a un juicio oral, el testigo protegido tiene que ser sentado en el banquillo de los testigos y nosotros, como en materia de derecho constitucional, tenemos el derecho a la libertad probatoria, tenemos el derecho a la igualdad de partes, teníamos la posibilidad de pedirle explicaciones al testigo protegido sobre la base de su declaración. El día de hoy no hay de eso, y como no existe ya esta base fundamental, este proceso ya tiene un hueco en el cual no va a haber ningún juzgado, ningún tribunal de justicia que pueda fundamentar, que pueda motivar una sentencia condenatoria, ya que la prueba fundamental el día de hoy no existe. Y lo que más bien debería investigarse en este momento, por qué el Ministerio Público ha callado, por qué lo ha mandado a los Estados Unidos, quién lo estaba subvencionando en los Estados Unidos, y si ese accidente que ha tenido ha sido realmente fortuito o ha sido provocado. Entonces, estos elementos hay que investigarlos. Un Estado de derecho tiene al testigo para poderle preguntar, ese elemento y esa oportunidad ya se desvaneció, ya se ha perdido. Entonces, como ese elemento base no está, este proceso ya queda sin ese elemento fundamental, y lastimosamente no tendríamos ahora un juicio con total objetividad, y ningún tribunal podría meter una sentencia sin tener al testigo clave por esa parte. ¿Cuándo presentarían el memorial, doctor? ¿Por qué esto se puede...? Vamos a enviar a la ciudad de Sucre justamente esta solicitud al juez de garantías, para que el juez de garantías pide informe al Ministerio Público. Seguimos hablando de este testigo protegido que murió en Estados Unidos en un accidente automovilístico, al parecer, según la información que dio a conocer el Ministro de Justicia. Y esto porque el diputado del MAS, Ramiro Venegas, del ala radical Evista, dijo de que hay que investigar si verdaderamente este testigo protegido, o testigo clave, falleció en un accidente de tránsito o lo mataron. Es un interrogante que ha señalado el diputado Venegas, y pide una investigación inmediata a este tema. Además, habla de que el Ministro de Obras Públicas, Eder Montaño, ya debería ser destituido de su cargo dentro de esta investigación de presunta corrupción millonaria en la ABC. El testigo no es el único elemento de convicción. Existen también elementos materiales como las auditorías, puede ser el tema de las denuncias. Una serie de cosas que están en el marco de una investigación. Más que todo las auditorías, el manejo. Y no siempre se tiene que basar en el tema de lo que es este testigo que ha muerto. Y también había que verificar si realmente ha muerto o lo ha matado. Hay bastantes interrogantes, pero no tenemos que remitir a los elementos de que son las pruebas materiales. Bueno, eso es lo curioso, que Lima es el que sabe más que el acusador. Entonces pienso que tal vez existe un plan negro o ha existido un plan negro para hacer desaparecer al testigo. Eso había que preguntarle a Lima, en realidad, por qué él sabe muchas cosas antes de que el mismo acusador se entere. En tal sentido, pienso que Lima es una persona que ya debería irse del gabinete, pero pienso que hay una especie de mafia armada en el gobierno, porque todos se encubren, todos se tapan. Y lastimosamente el Ministerio Público está manoseado por este señor Lima, porque hace y deshace con lo que se refiere a lo que es la Administración de Justicia. ¿Qué dice el Ministerio Público desde Sucre con respecto a esta investigación donde una empresa china, la empresa Chet, habría pagado una presunta coima para adjudicarse el proyecto millonario Sucre-Yamparades, esta carretera? Según el fiscal, no tiene un conocimiento oficial con respecto a que este testigo protegido haya perdido la vida en un accidente en Estados Unidos. En tal sentido, esta investigación continúa de manera normal, informó el encargado del caso. El Ministerio Público nos basamos en lo que nos van informando a través de lo que es la unidad de víctimas de la Fiscalía General del Estado, que hace seguimiento a este programa de testigo protegido. A la fecha nosotros no tenemos ningún informe que hubiese suscitado supuestamente. Más allá cuando ustedes saben que se trata de una protección que incluso se genera una protección a la identidad también de la persona. Entonces nosotros por el momento, de manera oficial, no hemos tenido acceso ni se nos ha remitido ninguna información. La unidad de víctimas seguramente, si tiene alguna información, nos va a hacer conocer. Tenemos una entrevista que se ha tomado en una sala de interrogatorio aquí del Ministerio Público. La misma ha sido transcrita y la misma ha sido parte de la investigación en todos estos meses. Entonces cualquier situación tenemos ese, si vale el término, ese respaldo en caso de que se llegase a confirmar de manera oficial esta situación. Nosotros hemos hecho seguimiento en la investigación a diferentes cuentas bancarias de la empresa Chex. Hemos hecho seguimiento a las cuentas de los imputados y también a lo que es las cuentas. Incluso también solicitada información a la ABC. Esa información que nos ha ido llegando a nosotros ha sido analizada y de la revisión de la misma no tenemos una constancia que nos pueda determinar esa situación. No obstante, de llegar a ver esa situación, de que se tenga una constancia de esa situación, de esos dineros, eso tendrá también que someterse a investigación cuál ha sido el flujo, el origen, cómo han sido las transferencias y a título de qué. Desconocemos cómo ha sido esa transacción, si ha existido o no existido, entonces mal podríamos decir de qué monto se trata. Vamos a la primera pausa en este informativo y cuando retornemos. Vamos a estar con un conflicto al norte de Santa Cruz. Los tramos carreteros están afectados por mototaxista que han tomado las carreteras exigiendo demandas al municipio de Guarnes y también a la gobernación de Santa Cruz. Al neto.